Grupo Play Esta fiesta está empezando Las parejas van llegando Solo estoy yo esperando Ven a dormir Acá estoy, vamos a bailar Preparada yo ya voy Para gozar hasta el amanecer No te vayas a cansar Ven a mí, que el baile va a comenzar Yo te invito a bailar Te invito a bailar Te invito a bailar Me junto a mí Dime quién sí Fabi, Rumi, Macu Records Esta fiesta está empezando Las parejas van llegando Solo estoy yo esperando Esperando, ven a mí Acá estoy, vamos a bailar No te vayas a bailar Preparada yo ya voy Dime quién sí Dime quién sí Yo te invito a bailar Te invito a bailar Te invito a bailar Te invito a bailar